¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro en la vieja confiable amigos, como pueden ver es un día bastante chido, el clima está muy rico, hay calorcito y hoy vinimos a hacer el review de esta itálica que no tiene mucho que llegó al mercado mexicano a lo mucho tendrá dos meses que llegó y pues bueno en los comentarios me la han estado pidiendo muchísimo y por fin ya la tenemos aquí amigos, vamos a conocer la ficha técnica iniciando con el motor tenemos un monocilíndrico carburado de 6 velocidades con 19, casi 20 caballos de potencia el enfriamiento es por aire y un detalle que me gusta aquí es que el colector es de acero inoxidable en un tono doradito que se ve bastante, bastante chido en la parte delantera tenemos una horquilla invertida, está en acabado dorado y para el freno tenemos un disco ventilado, esto está fuera de lo común y déjenmelo ahí en los comentarios si alguien había visto una itálica con pinza de anclaje radial esto está bien bien chido, la llanta es una 180-17 y en la parte del medio tenemos el monoshock que es ajustable, la parte de atrás una llanta 130-70-17 pinza de un solo pistón y disco ventilado la altura del asiento es de 78 centímetros si tú mides entre unos 60 hasta unos 80 te va a quedar perfecta esta motocicleta vamos para arriba, como pueden ver yo mido unos 75 y planto perfectamente los dos pies el peso de la motocicleta es de 135 kilogramos se puede mover fácilmente sin ningún problema la capacidad del tanque, el cual es metálico, es de 14 litros y según la ficha técnica está dando un rendimiento de 27 kilómetros por litro tenemos un manillar plano, está un poquito tiradito hacia abajo los componentes pues se ven buenos, se ven de buena calidad que en lugar de un cortacorriente tenemos un botón de intermitentes las luces, direccionales, el claxon y del lado derecho tenemos las intermitentes encendido y apagado de luces y el botón de encendido los puños también tienen este detalle pues es de plástico, por lo regular este tipo de motocicletas que son Neo Cafe Racer llevan puños en piel o vinil este es de plástico las palancas también se ven muy bonitas el tablero es completamente digital y podemos ver el medidor de la batería tenemos nivel de combustible, velocímetro también tenemos las revoluciones indicador de velocidades vamos a encenderla ah mira, aquí un detalle que estoy notando es que por ejemplo dice que ahí está en primera aquí dice que está en neutral pero si la suelto realmente sigue estando en primera entonces ahí lo vamos a subir, ahí está, listo el sonido es bastante ronco eso está bien para que te escuchen en medio del tránsito vamos a ver la parte de la iluminación tenemos un faro el contorno es de LED el faro principal es de halógeno tenemos LED en las direccionales tenemos un stop de LED y también las direccionales son de LED me gusta mucho la estética de la motocicleta se ve muy bien en persona el asiento tiene una bonita línea y este acabado que le dan como de tipo piel con las costuritas contrastadas en un color más claro se ve muy bonita por lo regular también estas motocicletas llevan estas divisiones aquí en todo el asiento y eso hace de repente que parezca como una especie de pancita de cucaracha esta no, esta tiene la división aquí deportiva, elegante también otro detalle es que aquí en el tanque tenemos protectores y pues bueno también los acabados de los posapiés se ven muy bonitos se metieron muchos detalles a esta motocicleta que originalmente viene con los espejos de Rivero y van que es el dueño de la motocicleta se los puso abajo lo que sigue amigos es hacer una prueba de manejo para comentarles mis impresiones de que tal se desempeña esta motocicleta en aceleración, frenado y comodidad vamos a iniciar esta prueba de manejo de la Blackbird aquí vamos lo primero que noto es que la posición de manejo si está un poco incómoda de hecho está muy incómoda tenemos el manillar muy abajo está muy abierto el asiento muy echado hacia atrás al igual que los posapiés esto hace que tengas una posición muy tirada hacia adelante con los brazos muy abiertos yo creo que en una media hora una hora que estás manejando esta motocicleta te vas a cansar de los hombros de la muñeca y de la espalda estoy acostumbrado a tener los espejos como a esta altura y pues bueno esta motocicleta con los espejos abajo si se ve muy bonita y todo muy estético pero siento que no son muy funcionales cuando tienes que voltear hacia atrás tienes que quitar prácticamente toda la mirada del camino incluso voltear la cabeza hacia abajo para asomarte y eso es un riesgo en tu conducción la agilidad es bastante buena se mueve muy fácil como pueden ver que las vibraciones pues tampoco se sienten mucho no son molestas si llega a vibrar pero realmente es imperceptible el sonido es bastante ronco vamos a hacer una prueba de frenado aquí en esta recta amigos a 60 km por hora aquí vamos siento que le falta un poquito de potencia en el frenado vamos a hacer otra prueba a 50 a 50 ya se siente un poquito mejor y vamos a hacer una última prueba a 40 km siento que el frenado nos está quedando de ver un poquito y pues la llanta trasera se bloquea fácilmente y se desliza eso es también por las llantas que trae son unas llantas chinas yo les recomendaría que se las queden bien por unas de mejor marca para mejorar el agarre y también el frenado vamos a ver que tal es el rango del manillar a ver si el rango del manillar es muy muy amplio pero siento que como está muy abierto como no estoy acostumbrado tal vez pues cuesta un poco de trabajo además asomarme para voltear a ver si viene un coche o no también está siendo complicado pero si definitivamente el rango del manillar es muy amplio ahora vamos a ver que tal es la aceleración hay que recordar que estamos en el ajusco en la parte más alta de la ciudad de México no está haciendo mucho frío pero eso nos va a dar una buena referencia para saber que tal se comporta este motor carburado entonces vamos a iniciar hay que dejar que pase esa camioneta oye es que para asomarte hay que voltear completamente que si los espejos no son nada funcionales aquí vamos ahí vamos en quinta velocidad vamos a 108 kilómetros 109 sexta vamos a 117 118 pues 118 kilómetros por hora se nos atravesó ese camioncito aún así estos velocímetros la verdad es que no son tan confiables yo creo que ha de estar volteando entre unos 10 11 kilómetros por hora entonces me atrevería a decir que a la velocidad que alcanzamos fue de 105 kilómetros por hora wow llevamos a Kiko ahora amigos y si ya me está cansando los hombros y las muñecas vamos a aprovechar este pedacito de terracería para saber qué tal se comporta la suspensión siento que absorbe más o menos no se siente un golpeteo muy duro pero tampoco se siente como muy suavecita la ciudad con las condiciones del asfalto que tenemos pues la vas a pasar bien no vas a tener ningún problema hay personas que a este tipo de motocicletas le meten llantas de gajitos para andar aquí en la terracería sin embargo creo que la suspensión no se presta tanto esta motocicleta te la podría recomendar si ya tienes experiencia digamos en una moto más chiquita una 110 150 y quieres traer algo con mucho estilo para tu día a día para ir al trabajo para andar en la ciudad hacer tus recorridos diarios y que al mismo tiempo vayan a ser cortitos porque si esta posición es muy cansada para hacer rodadas largas el motor si nos va a dar la posibilidad de salir pero la posición que vas a acabar completamente molido después de una rodada además el asiento trasero es angostito y esta así como inclinado hacia abajo lo cual hace que le de un look muy deportivo sin embargo a tu acompañante pues tampoco se lo va a pasar muy bien va a ser cansado un detalle que no les mencioné es que también incluye este cargador USB hay dos detalles que estoy notando para la toma de curvas una que la motocicleta es inestable pues la motocicleta la vas a disfrutar más en un manejo más relajado más urbano y otro detalle que se contrapone es que al tener el manillar muy abajo y muy abierto agarras muy fácil la postura para curvear me hubiera gustado que fuera más estable bueno los detalles que no me gusta es que la posición si digamos que hace que se vea muy estética la motocicleta pero es muy incómoda la suspensión no es tan estable en el curveo y eso me hubiera gustado que fuera diferente para hacerla más divertida también el asiento de tu acompañante es bastante incómodo esta motocicleta la puedes conseguir alrededor de unos 46 47 mil pesos Iván ya no quiso salir en el video pero me estaba comentando que la motocicleta la compró en Electra y esto no es una mención pagada amigos pero es que en esas tiendas o en las agencias de Itálica es donde la puedes conseguir y me estaba contando que por el buen crédito que tenía el buen historial crediticio que tenía pues solo le pedían 400 pesos para poder sacar la motocicleta en un plazo no menor a 13 mensualidades ahí ya van saliendo los intereses pero después de eso ya la puedes liquidar para que no te vaya a salir alrededor de 80 90 mil pesos la motocicleta ya con los intereses déjenme ahí en los comentarios que les pareció esta motocicleta esta Blackbird les gustó si la comprarían y pues bueno también espero que les sea de utilidad esta información si te gustó este video no olvides dejar tu like suscribirte al canal si es la primera vez que lo visitas activa las notificaciones picándole la campanita por mi parte es todo como siempre nos vemos en el camino con una Blackbird y recuerda siempre rodar seguros hasta el próximo video